Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Blanca y estoy súper emocionada porque ya tengo la expansión de Escapada en la Nieve y no he visto casi nada, tanto del CC, del CAS, como de los objetos que traen, porque quería que fuera una reacción real, la primera reacción. Así que aquí tengo al Sim, que creo que le voy a poner de momento que sea mujer, para ir viendo con ella. En este caso, vamos a ponerle nombre, para ir viendo con Juana, por ejemplo, pues el CAS que trae esta expansión. Voy a ir filtrando y nada, vamos a ir aquí viendo todo un poquito. También tenemos, a ver, el filtro, a ver que le pongo, eh, Pax, vamos a ponerle Escapada en la Nieve. Vale, a ver, vamos a quitarle la ropa un momento, perdona Juana. Primero le vamos a poner pelo a esta belleza, uy, qué guapa, hija. Venga, aquí sí que vamos a filtrar ya por, eh, por Pax. Vamos a poner este, uy, hay unos cuantos, eh, qué barbaridad. Bueno, a mí me están flipando, eh, tanto en negro como en castaño, le quedan fenomenal. Se los voy a dejar en negro, creo, pero me están alucinando. Hola, hola, qué bonito. ¡Ah, es precioso! Y este, este lo había visto, por ejemplo, este es uno de los que había visto, pero es que, a ver, no se puede aquí evitar todo. Y me encanta que tiene dentro como mechitas moradas, o le hace el reflejo ahí morado. ¡Qué bonito! Será un reflejillo ahí tonto. Perfecto, está guapísima, querida. Este de hola, por favor, precioso. Me recuerda mucho a Sulani, no sé por qué, más que a esta expansión, pero bueno, a saber. Está muy guapa ella. ¡Uy, qué bonitos, por favor! Ojalá hacerme yo estos todos los días. Aquí, con el pequillito corto, muy bien. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué guapa! ¡Qué señora, de verdad! O sea, Dios, qué guapa. Este con mechitas, me encanta, este me encanta. ¡Ah, perfecto! Es maravilloso, maravilloso, tricolor. ¡Ah, son fenómenos! Este entiendo que será más para chico, pero le queda muy bien a ella también. A ver, estos ya son los, un poco los que hemos visto antes, pero con mechas, ¿vale? Este podría ser también unisex. Lo veo maravilloso, maravilloso. Este, precioso. O sea, son estos, pero con mechitas. Buah, qué fantasía, qué fantasía, por favor. O sea, a ver, ¿y si le pongo esto? Ideal. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Y este aquí, pues, pues, rapada total. Genial. Este me encanta, es decir, o estos, estos, ay, pero este, este, este. Es que le ha quedado, mira qué señora, por favor. Preciosa, está preciosa, vale. Luego, no sé si traen aquí alguna cosita. Estos, a ver... Ah, vale, claro. Claro, tiene toda... ¡Oh, qué guapa! ¡Qué chula! Tiene toda la lógica del mundo. Dios, va divina ella. ¡Hola! ¡Qué rollazo, de verdad! ¡Qué rollazo! Este le queda muy bien. ¿Se le ve ahí la oreja? Sí, tienes. Vale. ¿Y qué más por aquí? A ver... Algo habrán añadido, seguro. Sí. Estos pendientes que no podemos ver. Maravillosos. Y las gafas. Las gafas muy bonitas. Muy chulas. También hay un toquecillo hipster. Pero veo mucha gafa de momento. Hay seis ojos. Y maquillaje. Entiendo que... Bueno, no sé si han añadido aquí algo. No. Vale. Esto tiene sentido. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a pasar ya a lo que viene siendo el cuerpo. Aquí vemos un montón de cosas. A ver las camisetas que tenemos. Son estas. Uy. No me... Uy, uy, uy. Qué horror. Qué horror. ¿Pero qué es esto, por favor? No me gusta nada. Esta sí, esta sí. Esta es más bonita. Dentro de lo que cabe, eh. Que le ha plantado el corazón ahí en medio. Bueno, bueno. Esta es preciosa. Es la ganadora absoluta. O sea, sin ninguna duda. Madre mía. La festividad del color. Pero me gusta, me gusta mucho esta. Esta sí. A ver. Aquí, querida. Así. Uy, además es de tirantes. Fijaos. Qué guay, qué bonito. Nada, esta me gusta mucho. Perfecto. A ver, vamos a ver más cositas. Cazadoras. Pues tenemos esta, que tampoco me gusta. No me parece nada favorecedora. Las formas que la han hecho, pero bueno. Esta es preciosa. O sea, sin ninguna duda. Increíble. Oh, toma y estampados. Qué maravilla. Por favor, por favor. Increíble. Me parece ideal esta. Luego está esta. Bueno, bien. Estas. Es que igual son de chico y me estoy columpiando. Pero no, yo creo que no. Son de mujer. Bueno. Esta está bien. La pasamos. Esta es preciosa. Sabes que ya esto es a gustos de cada uno. Sabes. De lo que a mí me gusta. Ay, con el conejito. Qué bonito. Estas son ideales. Bueno. Esta es muy bonita. Esta es muy bonita para ser de esquiar. Al final la ropa de esquiar, pues también tiene su moda. ¿Sabes? Está muy bonita también. Ahí. Perfecta. A ver. Vamos a ver más colores. Este es muy chulo. Este es muy chulo. Me parece genial. Luego está esta cazadora. Que me parece súper bonita porque le añade el cuello por debajo. Todos son blancos. Todos los cuellos por debajo son blancos. Bueno. Pero es que le pegan. Vale, vale. Esta me parece preciosa. O sea, súper bonita. Además el tejido ya lo podían hacer en la vida real. Vale, esta está bien. Esta está bien. Así un poco estilo Carhartt. Diciendo marcas aquí. Es que de verdad. Es que no me pagan y yo aquí publicitando. Vale. ¿Esto qué es esto? Una camiseta. ¿Qué es esto? Por favor. Esto es chungo. Un poco chungo. Pero bueno. Bien. Esto depende de las modas. Puede ser súper trendy. Y luego la por debajo entiendo que está bien calentita. A ver. G6. No me dice nada. No me dice nada. No me dice nada. Muy cómodo para estar por casa. ¿Sabes? Este pues un poco más formal. Vale. Bien. Lo mismo. Pues calentito. Pero te favorecen más otras prendas. Querida. Este por ejemplo. Este es más bonito. Este me gusta más. Aquí. Con este estampadito. ¡Qué mona! Ella. ¡Qué divina! Muy bonito. Este es más bonito. Luego tenemos la misma chaqueta de antes. Y este es así. Que también es bonito. Al menos a mí me gusta. Con la camisa por debajo. Que va cambiando de color. Esta sí. Pues muy bien. Pues bonito. Sí, sí. Muy elegante. Vale. Camisetas de tirantes no hay. Sudaderas hay una. Que es esta. No está mal. No está mal. Pues sencilla. Ella. Sencilla. ¿Qué más? Americanas. Nada. Polo. Sultadores. Trajes de baño. ¡Uepa! ¿Eh? ¿Qué nos hemos ido? Y chaleco. Vale. Pues no hay nada. Me parece correcto. Vamos a ver si le podemos poner esta por ejemplo. Que nos ha gustado. Yo creo que sí. Que esta nos ha gustado. O esta. No. Prefiero que sea alguna que se le vea luego por debajo. Vamos a ver. El color. Me gustaría dejarle un color semineutral. Para que quede bien. Bien. Pues aquí tenemos pantalones. Estos no me parecen muy abrigados para el invierno. Pero entiendo que es para cuando estás en otras zonas. Estos son muy bonitos. Estilo joggers. Me parecen muy, muy bonitos. A ver aquí que tenemos. Ah. Muy bien. Esto es llamas de nieve. Al menos a mi parecer. Más formalitos. Bien. Diferentes colores. Muy bien. Los veo bien. Uy. Qué bonitos estos. Te hacen juego con el gorro. Esta faldita. Muy japo diría yo. ¿Sabes? Le han hecho aquí un estilo japonesillo. La forma en la que cae y todo. Qué divino. Por favor. Me encantan. Me encantan. No te creo. No te creo que va a juego con la chaqueta. Por favor. Con las chaquetas que hemos visto antes. O sea. Puede ser todo más ideal. A ver. Que van a juego con estas. Nos estamos percatando del matching que estamos haciendo aquí. Me explota la cabeza. Qué bonito. Luego están estos. También muy chulos. Muy guay. Estos que entiendo que son de chico. Pero mira. Le quedan a ambos sexos estupendamente. Aquí tenemos otros pantalones. Que entiendo que también son más masculinos. Lo mismo. Estos son pantalones de hombre. Pero ya nos hacemos una idea. Pues son bonitos. Bueno. Estos igual no. La verdad. No las tengo todas conmigo. Pues bien. Pues bonito. Y esto. Con el estampado de la falda. Esto también tendrá otro matching. De estampados. Y yo creo que hemos visto todo. Porque estábamos aquí con todo puesto. Fenomenal. Pues vamos a ver aquí en vestiditos. Si nos han metido algún vestido. Oh. 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 Qué bonito. Me gusta mucho el detalle del jersey. Pero de verdad. Veo muchas capas. Esta pobre señora. O sea. Tiene la camisa. Un jersey. Otro jersey colgado al cuello. Y la chaqueta. Por Dios. Qué horror. A ver. Uy. Muy colorido. Demasiado. Muy bonito. Muy bonito. Este. Ojo. Que es que. Claro. Que es que. Al ser conjunto. Los pantalones van cambiando. Que no me había dado cuenta. Maripilli. A ver. A mí el que más me gusta es el clásico. Este. Pero bueno. Para gustos. Aquí tenemos ya. Ay. Y con los tirantes y todo. A ver. Es que parece que estamos en una película de blanco y negro. Con tirantes y de todo. Es fantástico. Muy chulo. Otro conjuntito. Muy bonito. Oh. Qué colores. Qué chulo este. Hola. Qué guay. Me encantan los colores. Muy bonito. Este es ideal. Que además. Yo creo que va. A conjunto con. Las chaquetas. Pero claro. No. No puede ser. Porque. O se pone esto. O se pone otro. Es decir. No puede llevar esto por debajo. Hola. Qué bonito. Qué bonita. Es súper chulo. De verdad. Yo esquío. Y ojalá tener esta ropa. O sea. Si lo digo en serio. Qué maravilla. Una. Una bata. Mírala. Toda una dama de su casa. Una princesa doméstica. Ella. Esto para trabajar. Pues bien. Entiendo que si. Tenemos algún restaurante. Pues nos vestiremos así. Esta es la mascota. El monte. Hay aquí. Ella vestida de. Japonesita. De geisha. Qué bonito. A ver. El más bonito. Casi que es este. El resto. Con las rayas. No me van tanto. La verdad. Uf. A ver. No sé. Este pero nada. El más bonito. Casi casi que es este. La verdad que es un poco extraño. Esta que aparece en la colegiola. No sé. Muy madre. La fiesta del pastel. Es raro. Yo hubiera hecho el corte. No sé. No sé. Lo veo demasiado antiguo. Las formas. También. No sé. No sé por qué. No me encaja mucho. Este le queda muy bien. Un poco más jipitondio. Más relajado. Todo. Bonito. Sí, sí. Es muy bonito esto también. Y otro trajecito. Otro kimono. Pero con. Con batita. Oh. No sé los nombres. Seguro que tiene un nombre todo esto. Pero muy bonito. Aquí. Me gustan un poco más los estampados que le han puesto. A ver. Estos no tanto. Pero los de las rayitas me encajan un poco más. Aunque ya os digo que esto va todo a gustos. Pues muy bonito también me parece. A ver. Vamos a ver si le podemos poner rápidamente. Algo que nos haya encajado antes. Así. Y. Y así por ejemplo. Esto es rápido para verlo. Ahora vamos a poner el filtro a los zapatitos. Ojo que nos vamos a pasar los accesorios. Aquí habrán metido algo. Yes. A ver. Señora. Que ahora no puedo verle a usted. A ver. Por favor. Vamos a ponerte esta chaqueta horrorosa para poder verte el reloj. ¿Vale? Ese es nuestro único fin. Ver el reloj. Que está aquí con números y todo. Bueno. Muy bien. ¿Qué más accesorios tenemos? Guantes. Vale. Esto es un poco pro de nos vamos a esquiar y somos the best of the best. ¿Vale? Voy a volver a ponerle esto porque no me gusta nada. Lo que llevábamos. Fenómeno. Le voy a quitar los guantes que no nos pegan mucho. Y vamos a ver las botitas. A ver. Señores. Que ahora tampoco los pantalones nos hacen justicia. ¿Vale? Con estos ya sí. Vamos a ver si hay un color más neutro. Perfecto. Vale. Las botitas. Uy. Qué monas. Lo tenemos en un montón de colores con el borreguito y todo. O sea. Por favor. ¿Se puede ir más calentito? Aquí. Qué bonito. Estos zapatos. Bien. Los veo muy bien. Muy apropiados para donde están. Yo creo que serán más de chico. Me encajan más. Luego estas botas. Que son para andar por la nieve total. Esto que son botas de esquiar. O sea. Esto lo hace para andar los esquís. Esto es súper incómodo para andar. Como alguien le ponga esto. Para andar en su día a día. O sea. De verdad. Fatal. Es lo más incómodo del mundo. Pero son bonitas. Sí. Bueno. Sin más. Estas hay más bonitas. En la vida real. Por favor. Podían haber hecho aquí algo. Pero bueno. Bien. Estas cómodas también. Oh. Qué maravilla. Esto para estar ahí en el mundo. En Japón. En la tradición. Por Dios. Yo no sé si esto sea cómodo o no. Pero me encanta que las hayan puesto. Estas. Pues chulas. También. Así un poco bota de monte. Lo mismo. Bota para andar en la nieve. Muy bonitas. Parecen súper calentitas. Y esto pantuflas. Porque ahora como se puede elegir que calzado tienen en casa. Pues. Perfecto. Es decir. Que vamos a cambiarle un poco la edad. Esto será lo mismo. Pero. Así. Vamos a ver el pelito que tienen. Aquí. Los. Las nenas y los nenes. Así. Este es un poco el de antes. A ver. Esta trencita es larga también. Vale. Son los mismos peinados. Son los mismos peinados. Exactamente los mismos peinados. Vale. A ver. ¿Qué más? Esto. Que. Pues. Pues muy bien. Me parece. Que le pongas aquí un conejo. A ver. Gafitas. Nada. Y luego esto. Pues nada. Vale. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. En cuanto a ropita. Tienen. Estas chaquetitas. Super bonitas. Muy bonitas. Esto. Precioso. Luego estas. Muy bonitas también. Les queda fenomenal. Esto entiendo que. Bueno. Es unisex total. No sé si está más enfocada chicos. Pero yo lo veo unisex. Y lo mismo con esta. Yo creo que es unisex todo. Pues muy bonita. Esta me ha gustado mucho. Se la dejo. Pantaloncios. Tenemos. Estos pantalones. Que le hacen juego. Ya lo estamos viendo aquí. Son de esquiar. Estos. Que entiendo que son más unisex. También. Pero no. Yo creo que habrá. Para los dos. Vestiditos. Bueno. Monos. Este que es para irse a esquiar. También. Mucha ropa de esquí. Veo. Que les han metido. Que era lo necesario. Por supuesto. Esto le parece un camisón. No sé si será un camisón. Pues un vestido. Un vestido de calle. Si. Estos me parecen más vestidos de calle. Pero este me parece un camisón. Bueno. Yo creo que depende de como quieras enfocar. Pero estos. Si. Claro. Porque tiene esto por atrás. Si. Esto que es lo mismo que de mayor. Pero a estas les queda mejor. Es que a la otra le quedaba muy raro. No sé. No sé. Yo creo que no sabíamos. No sé. Raro. ¿Ves? Esta sí. Este sí. Esto. Un pequeño kimono. Muy guapa. Muy bonito. Que sea corto. Se me hace raro. Es decir. Más ropita de esquí. Aquí tenemos. Un kimono largo. Esto es más. Pues a lo que estamos acostumbrados. Que le queda espectacular. Hemos de decir. Tenemos la ropita. De esquiar. Otra vez. Y esto que no sé muy bien que es. La verdad. Ropa formal. Entiendo. Pues muy chula. Muy a la moda. ¿No? Con los culotes. En cuanto a accesorios. Tienen los guantes. Ahí. Bonitos también. Entiendo que se les pueden cambiar los colores. A lo que queramos. Y ahora. Tenemos zapatos. Que. A ver. Le tengo que quitar esto. Porque si no. A ver. Vamos a quitar esto. Para ver los zapatos. Zapatitos. Aquí. Para andar por la nieve. Pues muy bonitos. Botitas pequeñas. Estas son las mismas botas de antes. Pero un poco más pequeñitas para ellos. Pero son las botas de esquiar. Más zapatitos para andar en la nieve. Son los mismos. Y estas son las mismas pantuflas. O sea que. Esto lo mismo. Pero adaptado. Muy que no. Vale. Y ahora. Siendo. Infante. Infante. De primera infancia. Hola querido. Aquí es donde. Veo. Que esto también me había enterado. Que les habían puesto pantuflas. Pantuflillas. Les han puesto. A los bebés. Para que estén por casa con pantuflas. Y botitas. Ay. Pero si es más grande la bota que ella. Por favor. Por favor. Que grande. Vale. En accesorios. Nada. Pues unos guates. Se van a morir de frío. En las manos. Ok. Pantanones. Nada. Partes de arriba. Nada. Pero si que tienen. Monos. Que como vemos aquí. Pues tienen. Diferentes. Estampados. También. Así van en Finlandia. Todos los niños al cole. Con estos monos. ¿Sabes? Ay. Mira el culete. Con el pañal. Muy bien. Luego este abriguito. Bonísimo. Muy bonito. Estos. Pues más primaveral. Porque en este monte tenemos todas las estaciones también. Aquí un kimonito. Chiquitín. Paella. Ay. Que monada. Por favor. Una monada. Son preciosos estos. Estos. Y otro. Que no sé si será más enfocado a niños. O simplemente a infantes con pañalito. No sé. No sé. Que quieren. No sé. No sé. Más para dormir. No lo sé. La verdad. Pero muy bonito todo. No sé si en cuanto a peinados. Todos tenemos algo nuevo. Vamos a mirar. Vale. Este momento. Vale. Son exactamente. Varios de los que teníamos. Con edades más adultas. Pero adaptados. Les quedan bien. La verdad. Lo han hecho muy bien. Y nada. Hasta aquí. Un poquito la revisión del cast. Espero que os haya gustado. Voy a hacer ahora mismo. Que la subiré después. La de los objetos. Suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos. Futuras series. Mods. Noticias. Etcétera. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.